Hoy te voy a dar un secreto para que todas las semillas de apio estén germinando. Es una de las semillas más chiquitas que hay en la huerta y está midiendo aproximadamente un milímetro. Y es por eso que hay que tener en cuenta un secreto para estar sembrando y que germinen la mayor cantidad de plantas posible. Para hacer la germinación de estas semillas, una bandeja, no más de 7 o 8 centímetros, perforada por la base. Simplemente le agregas el sustrato que usabas para sembrar, desparramas bien y apenas aplastas. Porque este es el principio de este secreto que te voy a mostrar ahora. Las agarras con los dedos y trata de desparramarlas lo más uniforme posible por arriba de todo el sustrato. Te van a quedar bien superficiales sobre el sustrato y como no lo apretamos mucho y no le vamos a poner sustrato por arriba, el secreto está en el riego. Lo regas de esta forma y como el sustrato no lo apretamos y el riego fue por una aspersión, la semilla va a entrar en contacto directo con el sustrato y se va a empezar a activar. Es fundamental que esta semilla quede bien superficial como hicimos. No hay que estar tapándola con sustrato porque le va a costar mucho germinar y esa es la principal causa por la cual el apio no va a estar germinando. Una vez que está hecho el riego lo pones adentro de una bolsa para que mantenga la humedad porque como el riego fue solamente en la parte superficial no vamos a querer hacer un riego en exceso que llegue hasta abajo de todo. Así como está lo dejas en un lugar iluminado y que sea cálido para que las semillas ni bien empiecen a germinar ya tengan la luz para empezar a fotosintetizar. Y a medida que va pasando el tiempo vas a empezar a ver que el apio empieza a germinar. Lo que nos queda por ahora es con un tenedor y así como están una maceta que le vamos a poner el sustrato porque fíjate que tiene una raíz bastante grande y vamos a ir tapándolo. La idea es ir poniéndolo hasta donde quedan los cotiledones porque como van a ser plantas muy altas necesitamos que engrose bien desde la base. Apretamos bien por los costados y nos queda ahora estar haciendo un riego. Estas plantas ya las podés dejar en un lugar para que le dé el sol y cuando veas que tiene 3 a 4 hojitas ya las podés trasplantar. Espero que el video de hoy te haya gustado, compartíselo a tus amigos, a tus amigas y espero que ahora te germinen todas las semillas de apio. ¡Chau!